Hola que tal Misael, te habla Luis desde Ecuador y quiero mandarte un gran saludo y felicitaciones por los 25 mil suscriptores. El canal de videos oxigenados lo comencé a ver desde que vi el video de pentagón, la maldición de pentagón si no me equivoco y me pareció una buena manera como lo explicabas y todo y entonces me suscribió tu canal, me pareció muy interesante tu contenido y compartimos el mismo luchador favorito que es la L.A. Park. Entonces sigue adelante Misael y sigue con los videos versus que me gustan mucho. Misa, muchas felicidades por este nuevo año que vas a cumplir, son los mejores videos que he visto para aficionados de aficionados. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Por favor por un versus de Rayo de Jalisco contra los hermanos Dinamita. Misael Tejano, muchas felicidades por un año más, que los videos son oxigenados y que sigan los exitos. Misael, buenas tardes desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde aquí te apoyo con tu programa. Felicidades por un año de este grandioso canal de Lucha Libre. Y aquí yo tengo muy puesto mi máscara. Así que saludos desde Ciudad Juárez. Muy buen programa. Muy buen canal. Y gracias por toda la información que nos ha dado a todos los aficionados de la Lucha Libre. Yo pienso que videos oxigenados ha sido una gran aportación a la Lucha Libre mexicana. Y sin duda uno de los mejores canales que he conocido, ya que a mí me gusta mucho la Lucha Libre. Soy fanático en particular del luchador más clásico que creo que podemos conocer del santo. Y espero sigan durante mucho tiempo estos videos, ya que soy favorito. Gracias Misael. Bueno, quiero mandar un saludo y una fuerte felicitación a mi amigo Misael Quijano, que cumple cuatro años en su canal de videos oxigenados de parte de la familia de historia en corto y de la reliquia. Desde Tula Hidalgo te mandamos este gran saludo mi buen amigo Misael Quijano. Te he hecho una misa. Pues este es mi video para mandar saludos y felicitarte ya por los cuatro años del canal de opiniones oxigenados. Y pues bueno, pues todavía así que también soy oxigenado 100% a la Lucha Libre mexicana, sobre todo a la mexicana, porque es también la más espectacular. Y pasar el video un poquito más rápido la opinión de Tula Hidalgo. Muy bien, la verdad me gusta, me encanta bastante que haya con una tercera opinión, nada más de los comentaristas y los mismos luchadores, sino que también haya una tercera opinión y que sea opinión también de los fans, y es lo que estás diciendo tú. Como fanático, estoy hablando tu opinión acerca de las luchas y de lo que estamos sucediendo alrededor del mundo de la Lucha Libre, sobre todo mexicana, que es lo que es molesto y deberíamos de proponer más a la gente, a la afición, a que se conozca un poquito más la Lucha Libre mexicana, porque hay muchos luchadores muy buenos, la verdad, me gusta mucho la Lucha Libre desde niño. Te mando saludos, muchas felicitaciones, brother, que te sigas pasando excelentemente bien. Mi nombre es Jay Luna, te mando saludos y esperemos ganar para la participación en este video en tu cuarto aniversario. Felicidades, brother. Saludos, hermano. Bueno, buenas noches, ¿qué hay? Mi nombre es Dante Misterio y yo vengo a decirles que en videos oxigenados son los mejores videos que hay en internet. ¿Cómo yo conocí estos videos? Gracias a que desde que yo era niño era fan de Octagon y de ahí fue creciendo mi fanatismo por la Lucha Libre. Cuando era grande, o ya a la edad de hoy, yo con mi primo la neta fuimos a la Lucha Libre y volvió a crecer eso. Algún día en internet yo me encontré unos videos que eran videos oxigenados con Misael Quijano y la neta yo soy desde ahí, yo soy fan. ¿Yo qué opino del canal? Que el canal es un canal que es informativo, que Misael Quijano es una persona, para mi gusto, que me hace sentir bien con sus comentarios, con lo que dice sobre los luchadores, sobre lo que hace con el fanatismo de la Lucha Libre y con la neta desde aquí, desde Catepec, yo le mando un saludo a Misael Quijano. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Misael Quijano y me volví mujer y ahora voy a hacer un exótico, ¿cómo la ven? No, 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 es broma, mi nombre es Daipir Quijano, mejor conocida como Mami Zombie y soy una de las personas que ha visto el crecimiento de videos oxigenados, así como he visto el crecimiento como persona profesionalmente de Misael Quijano. Muchas felicidades hermano, espero que sigas con este proyecto y nunca te olvides que yo siempre voy a estar aquí para ti, para apoyarte, siempre voy a estar atrás de las cuerdas del ring, esperando para que choques mi mano y yo entre a dar la cara por ti al ring, como siempre mi mejor enemigo y el mejor hermano que me pudo haber dado. Te quiero mucho carnal, felicidades. Sigan mi dedo, sigan mi dedo. ¡Maldito pseudo aficionado! Espero que cuando estés llegando a la meta de suscriptores se Puedes que suscriba uno y nunca llegues a tu meta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete!